¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Les informa Luis Estrada por Carlos Toledo y estas son las noticias. Alrededor de 200 estudiantes de la Escuela Preparatoria U.S. Grant en Oklahoma City no se les permitió la entrada a la escuela. Eduardo de León nos cuenta por qué. Buenas noches Luis. Buenas noches a usted. Efectivamente, estudiantes que llegaron tarde a la escuela se encontraron con una sorpresa, ya que encontraron las puertas de la escuela cerradas, esto por órdenes del director. A las 7 y 40 de la mañana se impidió el ingreso de estudiantes a este plantel educativo. Por una parte tienen que llegar temprano a la escuela para ganar su educación. Para la estudiante Yesenia Soltero, las nuevas medidas que están implementando dentro de la escuela son para educar a los estudiantes y sean puntuales a la hora de ingresar a la escuela. Sí, porque nadie como agarran todo el juego porque hacen una regla y luego la sueltan y ponen otra y así se van y así se van y nunca la agarran en serio. Rodney Stearns, director de la preparatoria, decidió implementar la medida ya que señala que se ha convertido en un problema mayor que estudiantes lleguen tarde a la hora de ingresar a la escuela. Ha sido difícil para nosotros hacer que los padres lleven a sus hijos a la escuela a tiempo, entonces lo que hicimos fue salir y hablar con los padres de los estudiantes que llegaron tarde y les dijimos la hora que comienzan las clases y también que tenían que llevar a sus hijos a casa. El director añade que las medidas son para enseñar responsabilidad a los estudiantes y al mismo tiempo dejar muy claro que no es aceptable que lleguen tarde. Si no están en clase a tiempo, es difícil ayudarles a mejorar sus calificaciones y ser exitosos. Sin embargo, esta no es la primera vez que sucede esto, según el director. El pasado 9 de febrero de los 1,500 estudiantes que asisten a la escuela, 400 llegaron tarde. Les expliqué que estamos aquí para ser positivos, pero la escuela está en tiempos difíciles y queremos mejorar. Por otra parte, hay quienes están en contra de estas medidas. Tal es el caso del señor José Eliseo Guzmán, padre de un estudiante. ¿Qué tal si hubiera sido mi hijo esa vez que hubiera estado afuera y es un día que se pierde de que puedan aprender algo en ese día? Y afuera hay muchos que se van de vago después y peligran andar ahí nomás y no está bien lo que hicieron. Luis, el director de la escuela dice que en el futuro planea avisar a los padres antes de tomar medidas como esta. Y que el objetivo de esta institución educativa con este tipo de medidas es hacer más responsable a los alumnos, tanto en su educación como en la puntualidad. Ahora Luis, regreso contigo. Gracias Eduardo.